Señorita, por favor, solamente le pido que me dé otra oportunidad de diferir los pagos, se los suplico. Entiendo, señora Rosales, pero no es posible, tiene ya varios atrasos y mi jefe... Por favor, cada vez que puedo vengo a pagar, todo lo que ahorro vengo al banco, no me compro nada, vivo con lo básico, tuve que cambiar a mi hijo a una escuela nueva, por favor. Lo siento mucho. Déjeme hablar con su jefe, déjeme explicarle que mi marido se murió, él va a entender mi situación. No es posible, señora, como ya le comenté, él no toma las decisiones, ni yo, es el sistema, y el sistema va a empezar a cobrarle intereses si no paga la brevedad. ¿Intereses? Si me los cobran no voy a poder pagar, entonces esto es un robo. Señora, usted firmó un contrato, sabía de las consecuencias de no pagar las mensualidades del préstamo a tiempo. A ver, señorita, yo también firmé una especie de contrato cuando me casé con mi marido y en ninguna cláusula decía que se me iba a morir, que me iba a dejar sola en la ruina con un hijo para alimentar. Entiéndame, por favor, se lo suplico, lo único que quiero es que me ayuden. Acompáñenos, por favor. Por favor, tengan piedad, señorita, por favor, está bien, oficial, está bien. Cálmate, hija, te va a dar algo. Ojalá, ojalá, papá. No, no digas eso. Es que de verdad ya no sé cómo voy a salir de esto, no sé cómo le vamos a hacer, vamos a perder hasta la casa, papá. Mira, 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 ya estoy buscando unas chambitas, te prometo que te voy a ayudar. No, bueno, tú sí quieres que me dé algo. ¿Cómo se te ocurre que vas a salir a hacer chambitas? Vete las manos, papá, te vas a quedar pegado en un cable. ¿Ya te tomaste la presión? Bueno, algo tengo que hacer para ayudarte. Estarte quieto y que no te enfermes. A ver, ¿viste algo como para mí? Mira, solamente lo de la cafetería y una lonchería, no, la verdad nada. Ay, papá, con lo que pagan da igual si trabaja uno o no. Así es. ¿Eh? ¿Cómo te fue en la escuela? Seguramente hiciste nuevos amigos, ¿no? Nos vamos de viaje al siglo pasado para aquel periódico. ¿Tienes una mejor opción, Martín? Sí, que busques trabajo en apps. Ay, sí, se me olvida que eres antitecnología. No, 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 no soy anti, solamente que... Que no tienes ni currículum para compartir en línea. Martín, sea agradecido, tienes una madre en casa que te ha cuidado toda tu vida. Y es muy lindo, sí, pero inútil cuando se te muere el marido que te mantenía. ¿Estás hablando de tu papá? Más respeto. Ay, ¿cuál respeto? Ve cómo nos dejó de pobres. Martín, ya, por favor. No. ¿Es neta? ¿Ya nos cortaron la luz? Tengo tarea. Pero si yo la pagué. Ay, no sé ni para qué me esfuerzo. De todas formas, la vida es imposible. ¿A dónde? Martín, ¿a dónde vas? A donde sea, menos aquí. No puedo con tanta miseria. Hija, pásame el desarmador, por favor. Ten pa. Y mira, no te lo tomes personal, pero Martín está muy triste. Ah, yo creo que me odia. Ay, no digas eso. ¿Te acuerdas cuando tenía su edad? Que andabas en la casa siempre hecha bolas y llena de... Ay, papá, eso no es cierto. Claro que sí. Tu mamá y yo hasta pensamos en traer un exorcista para sacarte el chamuco. Ay, por favor. En la casa estábamos los tres juntos. Yo ahorita no sé cómo manejar esta situación. Es que se me viene todo. ¿Me preocupo por las deudas o me preocupo por educar a Martín? ¿Y cuándo te vas a empezar a preocupar por ti? A ver, ¿por qué estás tan ojerosa? ¿Hace cuánto no duermes? Desde que enterré a Roberto, papá, y no creo que vuelva a dormir. ¡Papá! A ver, déjame, te ayudo. Mira nada más cómo traes las manos todas inflamadas. Tómate algo, papá. Yo lo hago. Sí, sí, luego, luego, luego. ¿Cómo que luego? Está bien. Sí, está mal ese centro de carga. Ya sé. ¿Desde cuándo que no te tomas las pastillas, papá? Ay, te estoy diciendo que está mal ese centro de carga. Papá. Ay, bueno, sí, está bien, hace días, porque me sentía muy bien. Pero entonces vete a tomar algo. Yo, yo me encargo de esto. Vas. Papá, no me digas que ya no tienes medicamento. Pues se acabaron. Ahorita voy a la farmacia. No sé, ¿te falta algo más? Papá, dime que tienes pastillas para la presión. Mira, hija, me da tanta pena que tengas que encargarte de todo esto. No puedes dejar de tomar las pastillas para la presión, papá. La artritis no te va a matar, pero un derrame cerebral sí. Qué barbaridad. No, pues se quemó la pastilla, papá. Siempre fuiste tan buena en esto. Saliste a mi hija. Ay, cosa que mi mamá odiaba, papá. ¡Fabiola! Ven a ayudarme a preparar el caldo. Ya casi llega tu abuela y no tenemos nada listo. Ahorita no vuelvo. ¿Qué? Que ahorita no puedo, mamá. Genaro, deja de estarle enseñando estas cosas a tu hija. Nada más la estás distrayendo. Pero si a mí me gusta. ¿Ah, sí? Y a mí me gustaría ir a la estética, a que me arreglen las uñas. Pero tengo que estar aquí preparando la comida. Y tú conmigo. ¡Ándale! Que estarse ensuciando las manos con herramientas no es de señoritas. Y nunca aprendí a hacer bien un caldo. Ah, pero qué bien aprendiste a hacer la luz. Que para mí eso es lo más importante. Papá, ve por tus medicinas. Abre la cartera, saca el dinero, ve por las medicinas. ¡Fabi! ¡Por favor, papá! Sí, está bien, está bien, está bien. ¿Qué voy a hacer, Roberto? ¿Qué voy a hacer? Se me olvida que eres antitecnología. No, 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 no soy yo anti. Solamente que... Que no tienes ni currículum para compartir en línea. Martín, sea agradecido. Tienes una madre en casa que te ha cuidado toda tu vida. Y es muy lindo, sí. Pero inútil cuando se te muere el marido que te mantenía. Estás hablando de tu papá. ¡Más respeto! ¡Ay, cuál respeto! Ve cómo nos dejó de pobres. Todo lo que ahorro, vengo al banco, no me compro nada, vivo con lo básico. Lo siento mucho. Tuve que cambiar a una escuela nueva, por favor. Lo siento mucho. Señor, usted firmó un contrato. Sabía de las consecuencias de no pagar las mensualidades del préstamo a tiempo. A ver, señorita. Yo también firmé una especie de contrato cuando me casé con mi marido. Y en ninguna cláusula decía que se me iba a morir. Que me iba a dejar sola en la ruina con un hijo para alimentar. Se busca electricista. Puntualidad. Disponibilidad de horario. Sueldo fijo. Ándale. Pela las cebollas y parte las papas. Que no quiero, mamá. No es de que quieras o no. Yo quiero ayudar a mi papá. Las mujeres no se ensucian las manos con herramientas pesadas. Pues yo no me las quiero ensuciar partiendo verduras. ¿Cuándo has visto a una mujer trepada en los postes arreglando los cables, eh? Tengo que salir de esto, Roberto. Tengo que sacar adelante a nuestro hijo y ayudar a mi papá. Pues yo voy a ser la primera. ¡Tú vas a ser una mujer de bien! ¿Estás segura, Fabi? ¿Ya viste lo que pagan, papá? Con esto yo me puedo poner de pie. Una mujer de bien no deja morir a su familia de hambre. No, no, no. No tengo experiencia trabajando, pero soy muy hábil. Mi papá fue electricista toda su vida antes de que le diera artritis. Y me enseñó todo lo que sé. Desde niña le sé muy bien al oficio. No sé. No me gusta que nunca has trabajado de esto. Pero nada más necesito una oportunidad. Necesito un sueldo fijo. Me imagino que tienes hijos, familia. Sí. Me imagino que igual que usted. Sí, pero las mujeres son las que se encargan de las cosas del hogar. Mi hijo no es un bebé. No necesita que lo arrope antes de dormir. Si eso es lo que a usted le preocupa. ¿Qué necesita para contratarme? Si quiere, hago una prueba. Estoy dispuesta, pero por favorcito. No me diga que no. Buenas, buenas. Buenos días. Con permiso. Ay, veo que ya encontramos suplente de la Josefa, ¿verdad? Y está guapa. Échanos unos cafecitos, ¿no? Por favor. De hecho, viene por el puesto de electricista. Soy Fabiola. Mucho gusto. Es broma, ¿verdad? Por favor, se lo suplico. Escúchame bien. Téanme la oportunidad. Vas a tener dos semanas de prueba. Solamente porque me urge la gente. Dentro de 15 días vienes y te doy tu primer cheque con las gracias. ¿Sí? De ti depende. Sí, sí, sí. Usted nada más dígame, ¿cuándo empiezo? Cuando te crezcan. Quiero decir cuando te crezcan las manos. Porque para este trabajo se necesitan manos rudas, ásperas, de hombre, ¿me entiendes? Qué raro. A mí lo que me han enseñado los cables es que les gusta hacer tratados con delicadeza. Ten cuidado con lo que dices, ¿eh? Osvaldo es el supervisor de tu cuadrilla. Él te va a guiar. Así es de que delicadeza, ¿verdad? Mucho gusto, Fabi. Bueno, yo tengo una cita muy importante con un cliente. Te encargo el changarro. Te dejo en buenas manos. Con permiso. Gracias, señor. ¿Qué hubo? Tú lo que eres el 18. Sí. Perdón, pues es que se necesitan manos de hombre para abrir estos, ¿me entiendes? No es como los que usabas en la secundaria. Ay, no, me equivoqué. Este no es. Perdón, ¿eh? No, mira, es este. Es el... El 30, ese es el tuyo. Aquí está tu uniforme. Yo creo que lo vas a tener que arreglar un poquito. ¿Por qué? Pues sí, es ancho, ¿no? Es como para hombre. Pero pues lo puedes poner un poquito entalladito, a lo mejor un escotito, tienes buena figura, florecitas, lo que tú quieras. No tengo problema con eso, menos lentejuela. Lentejuela es así, no, por favor. Adelante. ¡Muchachos! Les quiero presentar a Fabiola. Mira, ella es la nueva electricista. Sí. Mira, de aquel lado preparamos el cafecito, el sándwich, el refrigerio, ya sabes, ¿no? Por cierto, el café nos gusta bien cargadito. Yo no estoy aquí para hacer café. Tengo solamente dos semanas para probarme y probarles que sé hacer muy bien mi trabajo. A ver, échame el reporte. ¿Qué tenemos? Uy, Evelín. Uy, una residente, ¿eh? Nada menos. Va a ser dura, a ver si eres tan trucha como dices, ¿no? Bueno, pues mira, aquí está tu uniforme. Quedamos en que nada de lentejuelas ni nada de esas cosas, ¿no? Por favor. Nada más, monón. ¿Y dónde me puedo cambiar? Pues aquí nos cambiamos todos enfrente de todos. No sé si tienes algún inconveniente. ¿Dónde está el baño? ¿Hay baño de mujeres? Pues no hay. ¿No hay baño de mujeres? No. No. ¿Dónde está el baño de hombres? Ah, bueno, pues sí, se lo prestamos, ¿verdad? Ah, ese está allá al fondo. Este, si quieres, ahí te puedes cambiar. Nada de lentejuelitas ni cositas. Ya lo entendí. Gracias. Quítate. Oye, no nos vayas a orinar la taza. Espero que sea limpia. Suena que ese tu supervisor de cuadrilla es un... Es un imbécil, papá. Pero yo ya no me asusto tan fácil. Bueno, y dime, ¿qué es lo que te pusiste a hacer ahí en la casa de esta señora, la tal Evelyn? Sí, Evelyn. La conexión residencial era un desastre. No sabes cuántos diablitos tenía colgados de las casas de al lado. Por eso las descargas. Pues sí. Pero creo que lo hice muy bien, papá. Qué bueno, sí. Ah. ¿Y ahora? ¿No te gusta? Voy a imponer moda. No me puede importar menos la moda. Pero la neta está feo. Pero es un orgullo. Es de mi nueva chamba. Es mi nuevo uniforme. Lo tengo que mandar a la costurera para que lo arreglen. Pero a mí me gusta. Sí. ¿Y de qué es la nueva chamba o qué? Conseguí un trabajo en una compañía de electricistas. Estoy a prueba todavía, pero confío en que me voy a traer. ¿De electricista? ¿Y qué haces ahí o qué? Eso. Trabajo de electricista. No, no estás mal. Neta estás mal, mamá. ¿Se puede saber qué carambas te pasa? ¿Qué te pasa a ti? Es que no te entiendo, de verdad. No puedes trabajar de electricista. ¿Por qué no? Porque no hay mujeres electricistas. Claro que las hay. ¿Ay, cuándo las has visto? Bueno, no hay muchas. No es muy común, pero sí las hay. Ya no es como antes, hijo. Está quietina, mamá. Es un trabajo decente. No tienes por qué avergonzarte. Pues consiguete un trabajo decente para ti. ¿Qué no ibas a ser mesera de la cafetería de la esquina? Ah, entonces mesera sí puedo ser, según tú. Pues sí, claro. Mesera, de limpieza. Aprende a coser para que te contrates la costurera. Pero no agarres un trabajo de hombres, por favor, mamá. Ya tengo bastante coser, pobre. Tú no entiendes nada. Y no entiendes lo que es mantener esta casa, darte todo lo que necesitas. Y si voy a hacer lo que voy a hacer ahora para ganar más dinero, lo voy a hacer porque me gusta. ¿Te parezca o no? No me vuelvas a hablar así. Nunca en ese tono. Porque así como vas, le voy a decir a Ruiz que no eres capaz de hacer esta chamba. Le voy a decir que te pones histeriquita. Me estás discriminando, ¿eh? ¿Discriminando? Nosotros aquí en esta chamba no conocemos esa palabra, fíjate. Lo que conocemos es las cosas se hacen así. Lo tuyo se llama acoso. ¿Y qué crees? Ahora ya sé que tengo derechos y leyes que me protegen de esto. Ay, tú. No, qué miedo tengo. ¿Y qué más? Si no me das mi lugar, yo voy a decirle a Ruiz que tienes un problema de machismo. Y a ver quién sale perdiendo aquí. Me voy a encargar del cable. No soy tu esclava y no lo voy a hacer de nadie. Venga acá. A mí me vas a respetar. Osvaldo, te estoy pidiendo. Estamos solos, ¿no? Ya lo sé. No, no, otra vez. No, no, nada más. ¡No me ha repetido lo que hiciste ahora! No hagas esto, te lo suplico, por favor. Piensa, piensa bien lo que pasa. Por favor, Osvaldo. Lo pensé muy bien desde que te vi. No, por favor, suelta, mi Osvaldo. Sé perfectamente lo que tengo que hacer. No vayas a hacer una tontería, por favor. ¡Párale! Vienes de gallita, ¿no? Pero cuando estás con Ruiz eres otra cosa. ¡Namás quiero hacer mi trabajo! Por favor, no. No, Osvaldo. Te voy a enseñar lo que es hacer el trabajo a una mujer como tú. ¡Suéltame! Osvaldo, algo está mal. Muchas gracias, doña Evelyn. No sabe lo contento que me pone. Sabe que estamos aquí para servirle, ¿verdad? Hasta luego. Por fin se arreglaron los problemas en esta casa. Dice la doña que ya no tiene bajones de luz y que puede tener todos los aparatos conectados al mismo tiempo. ¡Felicidades, muchachos! Pues nada más hubo que mover la conexión residencial de poste. La verdad es que no había de otra, ¿eh? Eso no es cierto. Solamente tuvimos que separar la conexión de los diablitos de la cuata. Ella sí paga su luz. No era justo que se le estuvieran colgando. A ver, ¿cuál de las dos fue? Aquí está mi reporte, señor. No se cambió de poste nada, como puede ver ahí. Perdón, lo que pasa es que yo creo que me confundí ahí. O sea que la chamba la hiciste tú sola. Y tú no la supervisaste. No, claro. Sí la supervisé, lo que pasa es que... Bueno, ella se tenía que rifar, ¿no? Está a prueba. ¿Y por qué no hiciste tú antes lo que hizo ella? ¿Nunca te diste cuenta de los diablitos? Fabiola, muchas gracias y buen trabajo. Gracias, señor. Póngase a trabajar. ¿Quién te crees que eres, eh? ¿Crees que puedes venir a ponerme en ridículo delante de Ruiz? Yo soy el supervisor, ¿me oyes? Doña Evelyn tenía meses pagando por algo que no usaba. Y tú lo sabías. No es justo robarle así a la gente. Ay, ¿ahora vienes a darme clases de ética y de moral? No, hombre, qué bien. No tienes ni idea de cómo se lleva a cabo esta chamba, ¿eh? No está bien robarle a los clientes. Y tampoco está bien que me amenaces por ser mujer. ¿Tienes pruebas? ¿Tienes pruebas de que estoy robando? No, no las tienes. Lo que tienes es dos semanas de prueba. Y de mí depende de que te quedes con la chamba. Así es de que te cuadras. Esta chamba no es de habilidades, Fabi. Es de aguante. Yo nunca he sabido de viejas que aguanten este tipo de trabajo. No lo tienen. Hola, papacito. Te traje medicina. Nos va a alcanzar hasta para un mes. Ay, hija. Papá, te necesito vivo. Es poquito. Pero ya dentro de unos días voy a poder cobrar la quincena. Y nos vamos a poner al corriente con muchísimas cosas. Pero de nada sirve si no estamos sanos. Ay, pues sí, pero a mí me da mucha pena que tengas que estar lidiando con el fulano ese de Osvaldo. Después de aguantar la muerte de mi marido y lo duro que nos le hemos pasado, Osvaldo es pan comido, papá. Esta no me la va a ganar. No me la va a ganar. Oye, ¿ya llegó Martín? Sí, sí, ya llegó. Lleva horas hablando por el celular. Creo que tiene novia nueva. Ah, con más razón voy a hablar con él. No quiero que se convierta en un Osvaldo. Ya tuve suficiente con mi mamá diciéndome todo lo que tenía que hacer por haber salido mujer. Y a ella se lo pasé porque sé que a ella tampoco le dieron a escoger. Pero mi propio hijo no va a crecer como machito, papá. ¿Eh? Voy a hablar con él. ¿Ah, quieres la reunión? No, por mí mientras más tarde mejor. No, no tengo que pedirle permiso a nadie. Mi papá se murió hace un año. Y mi mamá... Mi mamá se murió después. Nah, y mi abuelo no cuenta. Te voy al rato allá. Ay, toca. Así que tu mamá está muerta. ¿Qué? Te oí, Martín. Ay, no seas metiche. ¿Cómo pudiste decir una cosa así? ¿Por qué lo dijiste? Porque me das pena. ¿No ves? ¿No te ves? Martín. Te estoy hablando, Martín. Te estoy hablando y no me vas a dejar a mí con la palabra en la boca ¡Déjame en paz! ¿Eso es lo que quieres? ¿Eso es de verdad lo que quieres? ¿Que me muera? ¿Qué pasa? Que tu nieto acaba de decirle a su noviecita o lo que sea Que no tiene papás Que los dos se murieron Solamente porque le da vergüenza que su mamá es electricista ¿Cómo te atreves, muchacho? Pues, ¿cómo se atreve mi mamá a ponerse ese uniforme Y treparse a los postes como si fuera un tipo? ¿Qué no ves todo lo que he pasado este año? No, perdí a mi papá Perdí mi escuela Perdí a mis amigos Perdí mis cosas Perdí mi vida Estoy haciendo todo lo que puedo por ayudarte, hijo Pues no lo estás haciendo bien ¿Tú qué crees que van a pensarnos de la prepa Si se enteran que la mamá del nuevo es una electricista? Que es una mujer trabajadora Que hace todo para sacar a su familia adelante Nada más ¿Y qué familia? Un papá muerto Un abuelo inútil Y una mamá tan pobre Que tiene que humillarse haciendo cosas de hombre Mira, ya estuvo bueno, muchachos ¡Siéntame! ¡Papá! ¿Cómo te atreves, escuincle? Papá, estás bien Estás bien Siéntate, por favor Siéntate Ni me esperes Martín Siéntate Siéntate, papá, por favor Ven, papá, por favor Tómate la medicina Fabiola Esto te lo digo Por tu bien Las mujeres no podemos andar por ahí Haciendo lo que se nos da la gana ¿Por qué no? ¡Por qué no! ¡Punto! Eso no es una razón, mamá No quiero que se burlen de ti No quiero que te hagan daño Mi amor Yo te amo Y solo estoy tratando de cuidarte Tú no tienes idea lo cruel que la gente puede ser con quien es diferente Ándale Dime que me vas a hacer caso, ¿sí? Sí, amor Solo quiero que la vida sea más fácil para ti Ándale Pele a las papas Que ya hace hambre Hija Hola, papacito ¿Cómo te sientes? Bien, bien Ya estoy mejor Te acompaño a tu cuarto Ay, no, no Y es muy tarde Oye, Martín ¿Qué no regresa? Espera, espera un poco ¿Cómo estás tú? Te conozco, Fabi Mi mamá siempre tuvo razón Ser diferente en este mundo realmente no funciona Tal vez este trabajo no es para mí Creo que no me va a quedar de otra que dejar este trabajo Ay, pero mira Martín es muy joven y con el tiempo va a entender ¿Y Osvaldo? ¿Él también está muy joven? Ay Una está esperando que las cosas fueran diferentes, papá Pero desde hace 30 años o más La gente sigue viendo mal que una mujer se encargue de labores Que no sé por qué ideas tontas Están hechas solamente para hombres Ay, mira Yo creo que sí hemos progresado ¿Tú crees, papá? Yo soy la primera mujer en esa compañía Y hasta ahora no conozco otra electricista Hace años mi mamá me preguntó que cuántas mujeres había visto yo trepadas en un poste Y tengo la misma respuesta que ahora Ninguna, papá ¿Cuántas mujeres has visto en una construcción como albañiles? ¿Cuántas plomeras, carpinteras? Hasta hace poco te sorprendías y veías una taxista ¿Por qué, papá? ¿Qué no somos fuertes y hábiles? Mira, tú eres muy hábil Tú eres muy fuerte Y eres más hábil que muchos electricistas que yo que no soy de mi vida Mejor que tú Tú me enseñaste todo lo que hoy sé, papá No sabes cómo te lo agradezco Y yo lamento que todos esos hombres allá afuera no sepan reconocer tu capacidad Pero vas a encontrar un buen trabajo Ten paciencia Es que es un buen trabajo Lo único es que tengo malos compañeros Y sabes qué Si este es el mundo que me tocó Voy a seguir luchando, papá Porque si yo renuncio ahorita Solamente les voy a dar la razón Y lo que quiero es ganarme su respeto Así que no voy a dejar mi trabajo Les voy a dar batalla Y yo te apoyo Gracias, papá Martín Tengo que hablar contigo ¡Te estoy hablando! Ay, déjame en paz Quiero dormir A ver, a ver, a ver Tú no te mandas solo Yo soy la que te doy de comer Y te mantengo en esta casa Soy tu madre Aunque te dé pena Y mientras vivas en esta casa Me vas a obedecer ¿Por qué no te metes de una vez al ejército Si tanto te gusta hacer cosas de hombres Y tratarme como si fueras un general? Porque no es lo que amo Pero si un día quiero ser militar No te voy a pedir permiso, jovencito Ni a ti ni a nadie A partir de ahora Tú eres el que me vas a pedir permiso a mí Y ojalá que mi mamá me hubiera dicho Que ser diferente estaba bien Porque está bien Ah, pero sí Eso te dan más ganas de criticarme, ¿no? Es que ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Que yo no nací para quedarme callada Y nada más hacer las reglas Porque alguien lo dijo No me interesa ser igual a las demás Y ojalá que a ti Tampoco te interese ser igual A todos los machitos Que andan queriendo eso bajar mujeres Espero que seas mucho mejor que eso Discriminación en el trabajo por ser mujer Si creen que me voy a agachar por ser mujer Están bien equivocados Ya una vez me eché para atrás Pero ¿sabes qué? Nunca más No, espérense la cara que va a poner Y van a salir Aguas Buenas Uy, venimos de mal ¿Dónde están mis herramientas? Ay, pues me imagino que allá Donde dejan las viejas sus cosas, ¿no? Entre los trastes A lo mejor la inercia te llevó para allá ¿Dónde están mis cosas? Uy, uy, uy Espérenme, tranquilo Déjenme que arregle todo este asunto yo solo Vamos a ver por qué tienes tantas actitudes de machorra A ver, dice tu hoja Que eres viuda Viuda No, pues ahora entiendo Necesitas que te den lo que solamente un hombre puede darte Cuyo encantado te lo puedo dar Tú No estás ni así A la altura de mi marido Él sí era un hombre No un vulgar nachito como tú Él me respetaba Era amoroso, cariñoso Atento Él tenía mucho más De lo que tú puedes presumir Tócame 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 y te refundo en la cárcel Dame Mi herramienta ¿O qué cosa? ¿O qué? Buenos días Sí, ¿a qué? Salió una chamba importantísima Y es urgente Así es que Vámonos Sí, claro que sí Junta a los chavos Vámonos, vámonos Tu herramienta está en la camioneta Esta es la buena Esta es Joc, vete para los elevadores Ustedes vayan a checar el cable ¿Y yo qué hago? ¿Tú? No, pues tú vas a hacer algo bien complicado Vas a ir por unas quecas ¿Es en serio, Osvaldo? ¿No vas a parar con las ofensas? Eso ya se está poniendo muy viejo, ¿no? Se está poniendo muy nuevo, fíjate Pero... Yo quiero trabajar Estoy aquí para probarle a Ruiz Que puedo con el trabajo Ese es el problema contigo Que no puedes ¿Y de dónde sacas eso? No, ¿de dónde sacaste tú Que puedes hacer una labor de hombres? Esto es muy peligroso Quien te dijo que podías hacerlo Te mintió y gacho Dame algo que hacer ¿De verdad quieres algo que hacer? Sí Está bueno Vamos a la subestación A ver si es cierto Sígueme Osvaldo Ten cuidado Esa línea está viva Ni siquiera traes guantes No me vuelvas a hablar así Nunca en ese tono Porque así como vas Le voy a decir a Ruiz Que no eres capaz de hacer esta chamba Le voy a decir Que te pones histeritita Me estás discriminando ¿Eh? Discriminando Nosotros aquí en esta chamba No conocemos esa palabra Fíjate Lo que conocemos es Las cosas se hacen así Lo tuyo se llama acoso ¿Y qué crees? Ahora ya sé que tengo derechos Y leyes que me protegen de esto Ay tú No, qué miedo tengo ¿Y qué más? Si no me das mi lugar Yo voy a decirle a Ruiz Que tienes un problema de machismo Y a ver quién sale perdiendo aquí Me voy a encargar del cable No soy tu esclava Y no lo voy a hacer de nadie Ven acá Ven acá A mí me vas a respetar Osvaldo Te estoy pidiendo Estamos solos, ¿no? Ya lo sé No, no, otra vez No, no, nada más ¡Puérdame a repetir Lo que hiciste ahora! No hagas esto Te lo suplico, por favor Piensa Piensa bien lo que pasa Por favor, Osvaldo Lo pensé muy bien Desde que te vi No, por favor, suéltame, Osvaldo Sé perfectamente Lo que tengo que hacer No vayas a hacer una tontería Por favor, párale Vienes de caisita, ¿no? Pero cuando estás con Ruiz Eres otra cosa Nada más quiero hacer mi trabajo Por favor, no No, Osvaldo Te voy a enseñar Lo que es hacer el trabajo Osvaldo No, no, no ¡Fuérdame! ¡Fuérdame! Osvaldo, algo está mal Hay un arco láctico ¡Me llevas! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡No lo amas! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Pues levántate Esto no está bien Hay que llamar a los bomberos Hay que cortar la luz De toda la colonia ¡Párate! Osvaldo, párate ¡Vámonos! 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 El fallo fue una sobrecarga En las líneas que estaban abiertas ¿Se sabe la causa? Es imposible saberlo La sobrecarga pudo haber pasado En cualquier momento En cualquier lugar ¿Un error? ¿Es usted policía o reportera? Los oficiales ya terminaron Su investigación ¿Es verdad que salvaste A tu compañero Y controlaste la situación? Yo nada más hice mi trabajo No es común ver mujeres En oficios como este Nos gustaría conocer Tu historia, Fabiola A nuestros seguidores Les encanta conocer Personas como tú Fabiola es una excelente electricista Y lo ha demostrado En nuestra compañía No discriminamos Pero como usted comprenderá Tenemos asuntos importantes Que tratar en este momento Así que con permiso Si entiendes que por razones de seguro El asuntito ese De la imprudencia De Osvaldo Se queda entre nosotros, ¿verdad? Pero estamos mintiendo Fue un error humano Fue un error de Osvaldo Se pudo haber evitado, señor Y esas cosas pasan Y tú tienes que aprender A jugar en equipo Tu prueba terminó Oficialmente eres parte De la compañía Bienvenida Podríamos haber muerto Allá adentro Y yo voy a hablar Con Osvaldo de eso Yo sé perfectamente Lo que pasó Osvaldo me quiso violar ¿De qué estás hablando? De eso Estaba más interesado Estaba más interesado en lastimarme En humillarme En darme mi merecido Por ser electricista Como mujer Que en hacer su trabajo Eso casi nos cuesta la vida Supervisora de cuadrilla ¿Qué te parece? ¿Qué? Osvaldo ya está afuera Y tú te vas a quedar en su lugar Lo único que te pido Es que no hables de esto Con nadie ¿Entiendes? Pero... Piénsalo Tu historia va a ayudar A muchas mujeres A perderle el miedo A hacer lo que los hombres hacen No lo eches a perder Jugando a la víctima Y de paso Hasta tu chamba pierdes Soy Fabiola Soy mamá Soy hija Soy mujer Y sí Soy electricista Y una heroína No No, nada más estaba haciendo mi chamba Por ahí me han dicho que ahora Te han llovido muchas propuestas de trabajos Todo el mundo te quiere en su compañía Fabiola No solo salvaste tu vida Y evitaste que la explosión fuera más grande También salvaste a tus compañeros Compañeros que no han dejado de acosarte Desde que llegaste a la compañía En ese momento lo único que me importaba Es que no muriera nadie Salvaste a tu abusador Un hombre Que provocó una explosión eléctrica Intentando violarte Por favor, Osvaldo Lo pensé muy bien Desde que te vi No, por favor, suéltame, Osvaldo Sé perfectamente lo que tengo que hacer No vayas a hacer una tontería Por favor, párale Vienes de caisita, ¿no? Pero cuando estás con Ruiz Eres otra cosa Nada más quiero hacer mi trabajo Por favor, no No, Osvaldo Te voy a enseñar lo que es hacer el trabajo No, no, no No, no Osvaldo Osvaldo Me la juró solamente por ser mujer Pensó que yo valía menos por mi género Y que él tenía derecho a lastimarme solamente por ser hombre ¿Es verdad que te pidieron que callaras? Sí El jefe El señor Manolo Ruiz Me dijo que me iba a dar un mejor puesto a cambio de mi silencio Insinuando que si hablas perdería su trabajo Gracias, querido ¿Qué tipo de mujer sería si no denuncio la verdad? Tal vez una supervisora de cuadrilla Pero también una cómplice de la discriminación ¿Qué tipo de mensaje estarías mandando? El de que si una mujer quiere respeto Primero tiene que dejarse humillar El de que para salir adelante como mujer Hay que callar Y yo creo que para salir adelante Hay que hablar con fuerza Sin miedo Eso es lo que yo quiero que se les quede de mi historia Es lo que quiero que otras mujeres A las que les dijeron que no podían hacer lo que quisieran Me escuchen Eso es lo que yo quiero que mi hijo aprenda Porque ser mujeres no nos detiene Gracias, Fabiola Gracias por romper paradigmas y hablar Mira, ya eres viral Lo que me gustaría que fuera viral Es la equidad ¡Mamá! ¡Ay, mi amor! Perdón Perdóname por ser un patán Un macho tonto No, mi cielo Estabas confundido Y yo también estuve confundida mucho tiempo Pero ya no Te juro que le quiero partir la cara A ese tipo que te... Ya lo denuncié Y en las redes sociales también ¿Ves? No soy tan anti-tecnología como decías tú Perdón, abuelo Te juro que de ahora en adelante Solo voy a hacer caso a hombres como tú Que respetan a las mujeres Puedes hacer algo mejor que hacerle caso a hombres como yo Puedes ser un ejemplo Como tu madre Oí que no querías que te dijera Neroína Pero eso eres para mí Y le voy a decir a todo el mundo Quién es mi mamá Y eso me da mucha fuerza Para seguir abriendo puertas, mi amor Pateala Si es lo que tienes que hacer Ahí voy a estar contigo Gracias Gracias Gracias